El 2 de diciembre de 1972 se llevó a cabo un partido que de quedarnos con lo sucedido en la cancha no hubiese trascendido en la historia. Un partido poco técnico que estuvo rodeado de un poco de polémica, pero no significó más que eso. Tal vez un error arbitral, pero nada más que cambiara la historia del rugby. Estoy hablando de Gales contra Nueva Zelanda, disputado en el Arms Park de Cardiff. En esos años, Nueva Zelanda estaba lejos de ser lo que en estos últimos han querido ser. Un equipo perfecto dentro y fuera de la cancha. En esos años tenían un equipo muy poco cortés, arrogante, desobediente e incluso agresivo. Y Kate Murdoch, nuestro protagonista, era uno de los más sobresalientes en ese renglón. Murdoch era un pilar bastante grande que se hacía respetar. Sobresalía por su gran bigote y un temperamento explosivo. Los All Blacks veían su gran potencial, pero ya le habían castigado sin convocarlo por problemas extracancha. Pero a finales del 72, se abrían de nuevo las puertas para intentar demostrar su talento dentro del campo. El partido se dio en una gira de los kiwis por territorio europeo. Y había una cuenta pendiente con los galeses. Un año antes, Gales obligó por primera vez a Nueva Zelanda en su casa. Y con el tiempo, nos dimos cuenta que el Gales de los 70 fue un equipo de época. El partido fue físicamente complicado. Pero gracias a la única anotación de Kate Murdoch, Nueva Zelanda ganó con marcador de 16 a 19. Murdoch jugaba apenas su tercer cap con los de negro. Y ese try en los últimos minutos podía significar una reconciliación con su cuerpo técnico y directiva. Pero como dije, lo que pasó en el partido no es por lo que se recuerda ese día. En el famoso tercer tiempo, las cosas se fueron alargando en el Ángel Hotel. Y la celebración del resultado se fue tornando emborrachera. Ya arrancada la noche, se les informó a los neocelandeses que el bar tenía que cerrar a lo que el bigotón no estuvo de acuerdo. Murdoch se hizo de palabras con Peter Grant, el guardia de seguridad del bar. No pasó mucho tiempo para que Murdoch perdiera la paciencia y terminara lanzando un golpe directo al rostro de Grant, que lo mandaría a dormir. Al final, un zafarrancho. Al día siguiente, a pesar de que Nueva Zelanda había conseguido un difícil resultado, los periódicos de Nueva Zelanda no hablaban más que del golpe que Murdoch le había dado al guardia de seguridad. Tanta fue la presión en la prensa en ese momento, que Ernie Tov, manager de los All Blacks, decidiera expulsar a Murdoch del equipo con efecto inmediato. Murdoch fue puesto en el siguiente vuelo a casa. Pero a su llegada a Nueva Zelanda, este nunca bajó. El vuelo tenía una escala en Australia, y el bigotón prefirió no volver que afrontar a la prensa. Prefirió no saber nada del rugby, su nación o su familia. Se sabe que volvió a pisar suelo en ese holandés en 1979, en donde por destino salvó al hijo de su amigo de morir ahogado. Pero en vez de tomarlo como una reconciliación con la gente, salió huyendo, ya que los medios locales querían entrevistarlo de lo sucedido. Después de su paso por los All Blacks, siempre consideraron a Murdoch como una persona muy introvertida, extraña y tal vez un poco loco. Siempre intentó mantenerse lejos de los medios, y en medida de lo posible lo logró. ¿Puedes imaginar qué tendrías que hacer para que decidieras alejarte por el resto de tu vida de todo lo que conocías hasta el momento? Murdoch murió un 30 de marzo de 2018, a los 74 años. Lejos del rugby, lejos de la fama, lejos de su familia y de su hogar. Sin pretenderlo, Murdoch se convirtió en leyenda. Posiblemente no en la que todo jugador de rugby sueña, pero a fin de cuentas leyenda. Hasta el día de hoy, cada vez que los All Blacks juegan en Cardiff, una delegación de jugadores visita el Ángel Hotel y levanta una copa en memoria de la leyenda del gigante que jamás regresó a su casa. ¡Gracias por ver el video!